En una mesa de diálogo se unieron periodistas de diferentes medios, como Periodismo Digital, El Ceni, Panorama Occidental, también medios escritos como La Prensa Gráfica y Nuestro Medio de Comunicación. Ellos hicieron una valoración de las propuestas de la campaña electoral que se realizó en los últimos días. La gente en teoría ha podido conocer la oferta de campaña, digo en teoría porque no ha conocido a profundidad solo algunos indicios de lo que se pretende hacer, pero no han dicho cómo ejecutarla, es la gran deuda. Ha sido una campaña política muy extensa, muy cargada, pesada, ya creo que todos estábamos un poco hartos de tanta campaña, creo que desayunábamos, almorzábamos, cenábamos y hasta nos echábamos la merienda y los refrigerios con la campaña política, que a mi criterio estuvo muy falta de propuestas concretas. Pobre en cuanto a propuestas concretas de los candidatos, se han hablado de los mismos cuatro o cinco temas, todos, considero que más que todos se han basado en atacarse unos con otros, algo que no abona para nada a la democracia de nuestro país, y pues creo, la verdad, por lo que uno escucha en la calle como periodista, que muchas personas esperaban más de esta campaña. Han sido bastante vistas positivas en el aspecto de la no violencia, es uno de los aspectos de los cuales la gente está muy agradecida, tanto para el tribunal como para los partidos políticos que han sabido actuar. Son cinco los candidatos presidenciales, sin embargo, únicamente son los tres mediáticos, ante esto los invitados al programa de entrevista libre expresión opinan. No creo que haya un interés por marginar a los otros dos candidatos, creo que no hay mayor peso de ellos. Quien aparece más es el que tiene más, los partidos que hacen propaganda son los que tienen más plata, y en ese sentido, aquel partido político pequeño, el partido chiquito que carece de una fuente de financiamiento, que no posee los recursos económicos mayores, lamentablemente no va a dar a conocer sus propuestas. No vimos nosotros a los dos partidos minoritarios visitando los mercados, que es algo para los que no requieren tanto recurso económico. No han tenido el apoyo suficiente, tanto de sus seguidores, económicamente, como de la empresa privada, entonces esto viene a desestabilizar el que ellos puedan darse a conocer. A tres días de las elecciones presidenciales del 2014, cada uno de los comunicadores tiene puestas sus expectativas. Que no sea violento, como en otras situaciones se ha dado, y ojalá que también la población se acerque a los centros de votación y pueda dar su voto. Mi expectativa es que haya más votantes, pero bueno, vamos a ver si esto ocurre, aunque también hay que considerar la realidad de las cosas, o lo que creemos que puede suceder con las cosas, que es que hay descontento con la clase política. Queremos como periódico digital Panorama Occidental estar en los centros de votación en la mayor cantidad acá en el departamento de Santa Ana y la zona occidental, y ver solo cosas buenas, ver que en realidad la gente vaya con el fervor de emitir su voto. En tranquilidad, con seguridad, sabiendo que los resultados, independientemente de cuáles sean, van a ser respetados por todos los partidos políticos, y que se desarrolle con total normalidad. Para los comunicadores, el proceso electoral se vive de una manera diferente, ya que el periodista debe de cumplir con su deber al emitir su sufragio, pero a la vez debe de informar a la población. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.